Muy bien, ya estamos listos para conversar en nuestro consultorio ginecológico. Vamos con el Dr. Silo César Dueñas, médico, doctor, científico de Oncoyin y Procrear. Ya saben lo importante que es para nosotros cuidarnos, mujeres, hay que cuidarnos. Vive tu sexualidad y evita el cáncer de cuello perito. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Encantado, muchas gracias, la niñita, como siempre me encanta. Bueno, estamos en la semana del cáncer a nivel mundial. Y nosotros no queremos ser pesimistas negativos, vamos a tocar este tema de otra forma, nos planteó el Dr. Julo César Dueñas. Vamos a hablar de la sexualidad, de lo lindo que es vivirla plenamente, pero siempre con responsabilidad. Así es, justo por eso ya vamos a tocar este tema tan importante, porque todavía el cáncer de cuello perito sigue siendo el número uno en Perú. A pesar de que el cáncer de mama está desarrollándose en Lima, ya es el número uno, que a nivel nacional el cáncer de cuello perito sigue siendo muy duro de ser combatido. Ajá. Entonces, nosotros para poder combatir el cáncer de cuello perito, ¿qué debemos evitar? ¿Qué cosa se puede producir si no estamos, digamos, preveniendo estas enfermedades y sobre todo el cáncer? Sí, yo creo que es muy importante hablar de qué cosa es el cáncer de cuello, ¿no? Sabemos que es producido por papiloma virus. El papiloma virus es el origen del cáncer de cuello perito, ¿no? Y va a afectar las células del cuello de tal manera que va a alterarlas y va a provocar el cáncer. O sea, va a provocar un desarrollo anormal de las células y esto debemos primero tenerlo presente, ¿no? Y sobre esto vamos a hablar un poco de lo que necesitas en los trámites. Además es una enfermedad de transmisión sexual. Exactamente. Siendo un habitante de la vagina y también de la rato genital masculino, el papiloma virus comienza a desarrollarse rápidamente cuando es las condiciones. Y quiero precisar tres cositas. La primera, que más de la mitad de las mujeres en algún momento de su vida van a tener papiloma virus. Ya. Aunque parezca mentira. Lo bueno es que hay como más o menos 100 tipos diferentes de papiloma virus, los cuales 15 son malignos y 25 benignos en cuanto a la rato genital. O sea, si te afectas que tienes papiloma virus, tienes que superchequear de más. Así es. Porque no sabes si en algún momento se convertiría en cáncer. Así es. O, ¿no? Sí. O se desarrolla. En este caso el papiloma virus, o sea, al tenerlo no desesperarse, la mitad de mujeres van a combatir solas con su inmunidad, su defensa. Pero los que persisten, los papilomas virus que siguen, es como un peldaño que se hagan en los cambios en el cuello, de manera que la dama que tiene papiloma virus va a presentar displasia leve, displasia moderada, severa, y casi no me insisto, y puede ir a un cáncer de cuello interino, que esto toma tiempo. Abre, ¿qué pasa cuando se detectan el papiloma virus? ¿Cuánto tiempo pasaría para llegar a cáncer? Esa es muy buena pregunta. Más o menos pasa de 10 a 15 años entre la infección, que comienza la infección y el cáncer. O sea, tenemos tiempo de sobra para hacer la detección y el tratamiento oportuno. Y esto se da, y quiero insistir en esto porque lo vamos a repetir, no solamente con un Papa Nicolau. El Papa Nicolau apenas nos salió en los países desarrollados en un 60% de la detección. Y acá en Perú está en un 30, 40%. Entonces tenemos que complementarlo, y lo hemos dicho hace más de 10 años. Ay, ya pues son 10, ¿no? 10 años. Qué bárbaro, hace 10 años, ¿verdad que venimos con el tema de la prevención comentando que es necesario hacerse un chequeo integral. El Papa Nicolau solo no va a dar la información que se necesita. No, 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 no. Pero en el cuello insistir en que también hay que hacer una colposcopía de rutina y un frotíceo en el corazón. No es tan inmediato de las células por el médico o ginecólogo. De manera que con los tres llegamos a cubrir 95% de eficacia, no se nos va a escapar ninguna infección de papiloma virus y ningún cáncer. Ningún cáncer, no debe haber cáncer, nunca más. ¿Podemos recordar entonces qué tan frecuente es en el Perú el cáncer de rutina? Sí, claro que sí. Más o menos se calcula que 15 mujeres diariamente están siendo diagnosticadas de cáncer de rutina. 15 mujeres por día. Y 5 se están muriendo a diario. 5 se están muriendo a diario. Este cáncer nunca más debe existir, debe ser desterrado, simplemente con una colposcopía, un frotíceo y un papá Nicolás. Ahora, si te da este virus por transmisión sexual, tú podrías también hacer un examen de repente a tu pareja para saber si lo tiene, existe eso. Sí, este, indirectamente sí. O sea, es difícil y casi imposible ver el virus porque tiene que ser estudiado microscópicamente. Insistimos en la colposcopía y el estudio sintológico. Pero sí podemos sentir o prevenir cuando alguien tiene verrugas genitales, por ejemplo. Aunque las verrugas lo da un papiloma virus benigno, pero pueden coexistir con una maligno, no da una pauta. Pero no podemos ver las verrugas en el cuello de luta, la vagina, en otras zonas. O sea, es más fácil detectar en una mujer que no. En una mujer que es un varón, sí. Ahora, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cuáles son los chequeos? Vamos a explicarlo bien nuevamente para que ustedes lo tengan bien, bien clarito. Sí, lo primero es tener una vida monógama en lo posible, sin parejas premistas. Lo segundo es usar siempre... Bueno, en el caso de prevención habría que hacer la vacunación. A partir de las niñas que, bueno, no tienen actividad sexual, a partir de los nueve años de edad, como vemos ahí, vacunar... ¿Y es una vacuna en la vida? Esta es una vacuna que se repite cada dos meses, por tres veces. Ya. Y la protege, pues hasta ahora tenemos casi más de 15 años con la vacuna, y hay una protección al 100%. Ahora, protege contra el 70% de casos de... Solo de cáncer, de los malignos. Claro. Pero el chequeo interior ya lo conocen, ahí está el cuello del útero. ¿Y cómo hacemos? Miren, recuerden, una colposcopía de rutina. No es la sexta, no es el de papá Nicolau, la colposcopía. Luego el brotis, que es de las células inmediatamente por el ginecólogo, y la tercera, el papá Nicolau, que ya lo hace el pacón. Además, la manera de detectar el cáncer del cuello del útero es súper fácil. Fácilísimo. O sea, se puede hacer en cualquier zona del país, no necesitas ni siquiera un instrumento sofisticado, ¿no? Es un líquido, ¿no, doctor? Así es, nada. O sea, por favor, así que pongámonos las pilas, recurre a tu centro de salud, si estás en cualquier punto del Perú, y pide estos exámenes. No vienes a Lima, ya sabes, a Salomín. De verdad, porque creo que es el lugar que, con más responsabilidad, durante tantos años, 10 años, que íbamos trabajando con todos nosotros, para poder difundir de verdad esta situación y poder prevenir. Así es. Igual que los exámenes de la mama, ¿no? Así es. En realidad, la única forma de detectar un cáncer a tiempo es con tu mamografía y tu biografía mamaria. Así es. Si tú te tocas el busto y sientes un bulto, ya estás corriendo un gran riesgo. Así es. Que es un cáncer avanzado, así que no tengan miedo. Yo me lo hago todos los años. Sí. Tranquila, feliz de la vida. Y ya les he dicho que si alguna vez pasara algo, pues tienes todas las posibilidades de curarte, casi el 100%. 100%. ¿No? Sí. Muy bien. Lo más importante, entonces, es una vida sexual responsable. Es responsable. La segunda, evitamos que no comenzar relaciones sexuales muy precozmente. Antes de los 18 años, es peligroso, porque el cuerpo es muy delgadito y poco se defiende. Luego tenemos que evitar relaciones con parejas, ¿no? De riesgo, o muy promiscuas, y siempre, siempre usar su preservativo. Siempre. Hasta que nos casemos por esto. Muy bien, doctor. Hoy tenemos un video que queremos mostrar con el testimonio de una paciente, Maribel Flores. Ella se estudia de infertilidad. Ella tenía ovario poliquístico. Vamos a ver qué pasó con ella. Mi nombre es Maribel Flores, tengo 39 años de edad, y hace aproximadamente 7 años que estuve intentando tener familia, pero lamentablemente no sucedió. Tras el chequeo integral ginecológico, el doctor pudo detectar ovario poliquístico leve y endometriosis. Así que él nos recomendó la operación laparoscópica para poder solucionar este problema. Y por ello que no podía salir embarazada. Luego de la operación laparoscópica, pudimos obtener unos resultados maravillosos. Porque el doctor nos dio una muy buena noticia, luego de poco tiempo de esta operación. Nosotros estábamos buscando tener a nuestro hijo o hija, pero nuestro señor Dios nos mandó un milagro maravilloso. En esta nueva etapa de ser madre de familia es maravillosa, porque día a día veo disfrutar el amor que le tengo a mis hijos. Mi esposo y yo disfrutamos mucho de ellos. Ahora podemos decir que hemos cumplido nuestro deseo, nuestro sueño, nuestro anhelo de ser padres de familia. A las parejas que están intentando tener familia, yo les aconsejo que sigan adelante. Que la fe que ustedes tienen y el deseo, el anhelo que ustedes tienen para tener a sus hijos sea el motivo, la fuerza para seguir adelante. Confíen en los tratamientos, confíen en los chequeos, que hoy en día son muy buenos y pueden ayudarlos a tener ese anhelo. Así como yo lo tuve a mis dos hijos. ¡Qué maravilla! ¡Qué linda historia! Maribel, ¿se imagina? Buscó durante siete años quedar embarazada. Siete años es bastante. Sin embargo, si usted la llevó hasta los cuatro años y ella logró embarazarse y más aún tuvo dos niños. Y ahora son pues su felicidad máxima. Y creo que también tendría que felicitar a usted, doctor, porque ahora la fertilidad está al alcance de todos. Gracias a su labor, a este empeño y terquedad de comunicar y de enseñar a los demás cómo es que debemos hacer. De verdad, qué linda historia. Linda y gracias Maribel por tu testimonio. Sé que esto ayuda a mucha gente a creer en los tratamientos. Y lo más importante, Lorena, este mes es el mes del amor, de la amistad. Creo que debemos seguir en esta batalla, como tú lo has dicho. Una batalla incansable que no está solo lo hace, pero que hace, sino Lorena y todo el equipo de producción de Canal 5. Y todo lo que yo creo, todo el mundo, buscando que seamos felices. Este mes seguimos con las consultas gratuitas. Llámenos para que no haya ningún óbice a no tener su bebé. Al 242.9 mil, 242.9 mil llámenos toda la semana y saquen la consulta gratuita para que puedan tener la opción de tener su bebé. Ahí están los teléfonos en pantalla. Y la próxima semana vamos a hablar del climaterio, ¿verdad? Es súper importante reconocerlo. O sea, esto es antes de la menopausia, ¿no es cierto? Así es. Y el riesgo que hay de infarto. Lo primero que matan a las mujeres es en el climaterio. Más de la mitad de mujeres pueden morir de infarto. Y esto vamos a hablar también de prevención del climaterio. Porque algunas mujeres tienen muchos síntomas, otras no. Otras no, la mayoría no. Yo, por ejemplo, no. No creo que estén aquí. No, no. Ya, perfecto. Yo tengo que ir a la tía, así que no tienes nada. Muy bien, gracias, doctor. Nos vamos a la pausa rapidito. Porque volvemos a quien...